De tu boca sale aliento para un tiempo como este y situaciones del presente, momentos de reflexión con el evangelista internacional Julio Delgado. Julio Delgado. Que trae vida a mis huesos. De un hombre común a un hombre bendecido y un hombre cómodo en todos los aspectos. Me atrevería yo a decir que Abraham hasta ese momento no tenía necesidades físicas o materiales, pero un gran cambio estaba muy cerca de ocurrir. Un gran cambio posiblemente para usted que me escucha está pronto a ocurrir en tu vida porque Dios tiene un gran plan. La Biblia enseña que Dios en ese momento, cuando no había necesidades físicas ni materiales, le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Déjeme decirle algo en este día, que cumplir con lo que Dios le dijo a Abraham, no debe de haberle sido muy fácil a este hombre. Digo esto porque cuando Dios llamó a Abraham, él no era un jovencito. Abraham tenía 75 años de edad y el viaje hacia Canaán no sería nada fácil. Es importante que usted y yo entendamos que dos cosas nos trae la enseñanza bíblica de hoy. Nos demuestra que Dios nos puede llamar en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y número dos, nos demuestra que Dios nos llama a salir de nuestra forma de comodidad a ir a hacer su voluntad. Y usted dirá, ¿por qué Dios esperó que Abraham tuviera 75 años para llamarlo? En otras palabras, Dios llamó a Abraham después de que él estaba muy acostumbrado a lo que tenía. Abraham estaba acostumbrado a la comodidad y a las bendiciones que él disfrutaba por la herencia que había recibido de Taré, su padre. Así que podemos decir con certeza que cuando Abraham más cómodo se encontraba en su vejez, Dios lo llamó a dejar todo y a enfrentar un reto difícil, a enfrentar el reto del llamado de Dios. Hoy hay un reto de parte de Dios para tu vida. El reto de Dios para ti es a salir de nuestra zona de confort y podernos colocar en el lugar donde Dios nos quiere. Es para nosotros reflexionar en dónde nos encontramos parados en la actualidad. ¿Estoy en la zona de confort o estoy en el lugar donde Dios me quiere? Muchos de nosotros hoy en día no hemos asumido todavía la postura que Dios está requiriendo de usted y está requiriendo de mí. Por eso para reflexionar en este día hay un llamado de parte de Dios a que usted y yo aceptemos el reto, el reto de dejarlo todo, el reto de salir de nuestra tierra, el reto de salir de nuestra palentera, el reto de salir de nuestra comodidad para asumir entonces el reto de ir a hacer la voluntad del Señor. El profeta Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. ¿Cuántos en esta hora se atreverían a decir, heme aquí Señor, envíame a mí, sin olvidar que tenemos que desprendernos de todo lo que tenemos para poder entrar a la voluntad del Señor? Levántate hombre, levántate mujer, sal de tu zona de confort, porque Dios te está llamando hoy. Si deseas contactarnos es muy fácil comunicarte con el evangelista internacional Julio Delgado para tus eventos, campañas, conferencias o consejería, llamando al 407-791-4123 o visitando el www.juliodelgado.org. Gracias por permitirnos ser de bendición a tu vida.